La Fiesta del Veinte La Fiesta del Veinte Yo sé que tú eres minero El tremendo está piñero El chaval está piñero Ni toda está piñero El guante está piñero Te lo sé pa' el mundo entero El Monchi Veintiocho DJ David Aropeteño Mucha gente en las redes me anda tirando Pero mijo no paro bola Porque tengo la vara Lo tengo pendio Soy el loco que está de moda Si estás ara por lo mío Eso no es problema mío Deje la pendeja Que yo vine a gozar Para las contrataciones Yantela Mati Matías y el Seba Willy Mazorca Y el Sazón de la Mercy Dímelo Wicho Y el Carlos Perreo El que más produce Dímelo Mele El de los niveles Voy a tapar hasta piñero El poli está piñero En la tarde está piñero El vecino está piñero Voy a tapar hasta piñero El poli está piñero En la tarde está piñero El vecino está piñero Voy a tapar hasta piñero Esto va a hablar de esta piñero Voy a tapar hasta piñero El poli está piñero En la tarde está piñero El vecino está piñero Voy a tapar hasta piñero El poli está piñero, en la tarde está piñero, el vecino está piñero Voy a llegar al pata piñero, esto va al lado está piñero Voy a llegar al pata piñero El poli está piñero, en la tarde está piñero, el vecino está piñero Voy a llegar al pata piñero, el poli está piñero En la tarde está piñero, el vecino está piñero Voy en esta pata piñero, esto va al lado está piñero Voy en esta pata piñero, el poli está piñero En la tarde está piñero, el vecino está piñero Voy en esta pata piñero, el poli está piñero En la tarde está piñero, el vecino está piñero Voy en esta pata, piñero Esto va al lado de esta piñero